Año 1995 y desde la gloriosa tierra de campeones mexicanos Juan Manuel Márquez se consolidaba como uno de los peleadores de grandeza aterradora. Sin embargo, esta vez chocaría frente a frente ante uno de los más temidos de la isla de Puerto Rico, Miguel Rodríguez. La gran leyenda mexicana estaba en plena carrera de ascenso, pues con 21 años poseía una genética aterradora jamás vista en ningún boxador. Sin embargo, lo que nadie imaginaba es que en tan solo un round acabaría espantando a todos, noqueando de manera desesperada y brutal al púgil puertorriqueño. El combate daba inicio con un fuerte intercambio en ataque entre ambos pugilistas. Pero Márquez lucía más poderoso y con un recto de izquierda logra tumbarlo hacia las cuerdas, quedando muy asustado y temeroso por la caída. El puertorriqueño muestra arrogancia al levantarse, pero Márquez no pierde tiempo y sale en busca del knockout. Una derecha monstruosa del dinamita pone a bailar al puertorriqueño, mientras que Márquez se abalanza para exterminarlo. Pero esta vez el referee no lo salvaría y decide detener la batalla. Suscríbete para más videos. Esto es Super Leyendas.